Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple la cual nos dice en la siguiente tabla se muestra la cantidad de turistas extranjeros que se encuentran hospedados en el hotel sumac tenemos el país de origen canadá méxico y japón la cantidad de turistas 8 4 y 12 para esta situación cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la cantidad de turistas extranjeros hospedados en este hotel y allí tenemos cuatro alternativas en las dos primeras alternativas cada una de las bolitas de color negro representa dos turistas y en las dos últimas alternativas cada una de las bolitas representa cuatro turistas entonces lo que vamos a hacer es eso vamos a suponer que cada una de las bolitas representa primero a dos turistas y al suponer eso si al suponer eso lo que haremos es ver cuántas bolitas le correspondería a cada uno entonces vamos a buscar un símbolo que sea una bolita quizás no encontremos la misma o sea que sea una bolita pintada pero la más parecida pues no hay que buscar la que más se parezca bueno simplemente un circulito hay que buscar y ya con eso va a ser suficiente a ver a ver a ver acá lo buscamos un circulito o lo colocó números una letra o mayúscula y ya está juntos vamos a poner que o representa dos turistas cada una de las bolitas en este primer caso representa dos turistas entonces simplemente tendríamos que ir dividiendo en este primer caso como son ocho turistas 8 entre 2 nos haría 4 de estos circulitos ya está en el siguiente como son 4 turistas 4 entre 2 serían solamente dos de estas bolitas y en el último como son 12 12 entre 2 nos haría 6 entonces serían 6 bolitas 5 6 ya está entonces esta primera combinación o este de primer orden sería siempre y cuando cada bolita represente sólo a dos turistas si hasta allí vamos bien veamos si cumple con alguna de estas dos primeras alternativas por ejemplo 4 2 y 5 entonces la primera no es porque aquí debe ser 6 aquí 3 no cumple entonces ni la primera ni la segunda porque la cantidad de bolitas no corresponde con las que nosotros hemos determinado ahora hacemos exactamente lo mismo pero suponiendo que cada bolita ahora representa 4 turistas entonces en el primero es 8 entre 4 serían solamente 2 bolitas en el segundo es 4 entre 4 una bolita y 12 entre 4 sería 3 bolitas nos debemos buscar aquella alternativa entre la 3 y 4 que cumpla 2 1 y 3 2 1 y 3 2 esta nuestra respuesta aquí es 2 1 y 4 no coincide entonces aquí para esta pregunta nuestra respuesta correcta sería esta tercera alternativa no la vamos a colorear para que se vea que esa nuestra respuesta esa nuestra respuesta en todo caso podríamos considerar que esta es una pregunta de múltiplo si lo queremos ver así o de divisiones no espero que la pregunta y el vídeo te hayan parecido interesantes que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu interés nos vemos en una próxima oportunidad chau chau